La desconcentración del equipo, así como errores claros, se pagaron duro. Este sábado por la tarde los alacranes de Durango volvieron a perder, esta vez ante la Universidad Autónoma de Chihuahua, con marcador de 3x1. En la jornada 7 de la Liga Premier en la segunda división profesional, los venenosos demostraron su falta de capacidad en el terreno de juego, así como falta de mentalidad. Es por eso que se encuentran hasta el fondo de la tabla general, con tan solo cuatro puntos acumulados. Dio inicio el partido. Durante los primeros minutos, la Universidad Autónoma de Chihuahua tuvo oportunidades de abrir el marcador, pero las buenas intervenciones del portero venenoso Ebrardo Hernández salvaron a los alacranes. Sin embargo, el desarrollo del partido fue perjudicial para el equipo local. Para la jornada 8, alacranes visita Murciélagos, el viernes 6 de marzo. Camarógrafo Víctor Morales, reportera Linda Cristal Rodríguez, hotcusa Quanta, esté suena consolidada para el equipo local. El El Enyor integrador para el equipo municipal.